Autoridades de San Sebastián Tutla invitaron a su segunda feria de la espuma y el higadito que se realizará del 24 al 31 de julio en este municipio con la participación de 23 cocineras. Las y los más de 3.000 visitantes que recibirá la comunidad este año disfrutarán de las comidas y bebidas ancestrales servidas solo en mayordomía. Hay actividades artísticas, tenemos música, piano, danza, diferentes bandas, orquestas, está la presentación de la delegación de San Sebastián Tutla que se presenta también el segundo lunes por la tarde en el auditorio de la Getza y pues los invitamos meramente que conozcan no solo la espuma y el higadito sino de más gastronomía típica de la población algunas de ellas que son únicamente preparadas en pandangos y en mayordomías en ocasiones muy especiales. Las podrán degustar ustedes, podrán degustar los clásicos tamales, nuestra gastronomía es tan variada que tiene desde entradas hasta postres. La inauguración de la feria es a las 8 de la mañana con el repique de las campanas de la iglesia de la comunidad y la participación de orquestas y bandas. El presidente municipal Galdino Federico Reyes García explicó que durante años en los valles centrales en las fiestas se ofrece el atole con espuma e higaditos. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión Liliana Velasco.